Música 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 Nuestras ángeles irían lindas como tú, como tú A la locos que vivan veces como yo, como yo Estudio no me ha separado, pero todo lo lleno es tú Con tu forma de ser tan linda, con el sigilo Música Yo soy de chiquillos irían lindas como tú, como tú A la locos que vivan veces como yo, como yo Estudio no me ha separado, pero todo lo lleno es tú Con tu forma de ser tan lindas como yo, como yo Yo soy de chiquillos irían lindas como tú, como tú A la locos que vivan veces como yo, como yo Estudio no me ha separado, pero todo lo lleno es tú Con tu forma de ser tan lindas como yo, como yo Música 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 Música